El contexto Níger, luego del golpe de Estado hace unas semanas, se ha vuelto un escenario bastante más complejo. Por un lado, Francia, antigua capital colonial, se ha pronunciado en favor de sus intereses. Ha exigido que se restablezca el orden colonial encarnado en el expresidente Mohamed Basaoum. Sin embargo, Níger ha encontrado en sus vecinos un sólido espaldarazo regional que lo encomía a continuar su proceso de emancipación. Malí y Burkina Faso han servido de vínculo para que, potencialmente, Rusia y el famoso grupo Wagner tenga una presencia mucho más sólida en la región. Los detalles a continuación. Francia se resiste a la libre determinación de los pueblos sobre el ejercicio de su soberanía. El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, se pronunció sobre el golpe de Estado en Níger, reclamó una vuelta a lo que denominó el orden constitucional nigerino, y exigió la inmediata liberación de Mohamed Basaoum. Atendiendo a los aniversarios, el pasado 26 de julio, el general Abdurrahmane Jani operó un golpe de Estado para destituir al presidente Mohamed Basaoum. Los autores del golpe le acusan de corrupción y de no hacer lo suficiente para frenar las diversas olas yihadistas. Un problema para la estabilidad regional. Ese día, Jani encabezó el recién fundado Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria. Macron ha sido insistente en la liberación del expresidente y ha exigido, en más de una ocasión, el inmediato restablecimiento del orden democrático. Dos días después del golpe, en una gira que el mandatario francés realizaba por Papúa, Nueva Guinea, condenó el golpe. Calificó las acciones de Jani como peligrosas, en un momento donde la OTAN busca reforzar su presencia en la región. Desde 2015 se ha reportado la presencia de grupos armados y milicias yihadistas procedentes en muchas ocasiones de sus países vecinos. Según el reporte de la ONU de 2021, la violencia y el terror yihadista marcan el devenir de este país africano sin que se consiga frenar su expansión, a pesar del importante esfuerzo local, regional e internacional. Níger es uno de los países con mayor pobreza global. Su economía está basada en agricultura de subsistencia, de la que depende cerca del 90% de la población. Sin embargo, según datos de la World Nuclear Association, es el sexto productor mundial de uranio y el cuarto proveedor de la Unión Europea. Dos semanas después del golpe, el Consejo Nacional de Níger culpó a Francia de intentar desestabilizar el país, tras presuntamente violar su espacio aéreo, cerrado desde el 6 de agosto. Además, el portavoz Amadou Abdramane acusó a París de liberar a terroristas presos para potencialmente atacar posiciones en la región de Tilaveri, frontera con Malí y Burkina Faso. La presencia del Estado Islámico del Gran Sahara, el Estado Islámico en África Occidental, Boko Haram, y el Frente de Apoyo para el Islam y los Musulmanes, tres agrupaciones designadas como terroristas por la DEA, han representado amenazas severas a la seguridad interna de Níger, sobre todo para los intereses de empresas extractivas europeas según medios. No obstante, la amenaza real se cierne sobre la población civil. París negó las acusaciones y Macron agregó que la situación representa un duro golpe contra el pueblo de Níger y contra la lucha antiterrorista. Francia tiene un contingente de 1.500 soldados en el país centroafricano, cuya permanencia está en vilo tras el golpe militar. Macron dijo que es imperativo que sea restablecido el orden constitucional y amenazó con la imposición de sanciones económicas contra el Consejo Nacional. De manera paralela, un creciente sentimiento antioccidental se extiende por la región. En diversas regiones centroafricanas se tiene la percepción de que Occidente explota de manera sistemática sus cuantiosos recursos naturales. Particularmente hay un sentimiento de aprobio hacia lo francés debido a la herencia postcolonial en Níger, uno de los países más pobres del mundo y en el Sahel. Un generalizado sentimiento en la población nigerina demuestra que hay heridas abiertas que no se han reparado, puesto que tampoco ha habido por parte de Francia una intención de compensar económicamente al país por el saqueo. Esta situación resulta un giro de tuerca para la geopolítica regional, puesto que los errores de la OTAN y sus aliados le ofrecen a Rusia la oportunidad de volverse un aliado en potencia. Desde inicios del mes de agosto, el Consejo Nacional hizo pública su solicitud de apoyo al grupo mercenario ruso Wagner. La petición se produjo durante una visita a Malí del general nigerino Salifou Modi, donde se entrevistó con la cúpula del Comité Nacional de la Salvación del Pueblo, que dirige el proceso de transición en Malí luego del golpe militar en 2020. Por su parte, Malí ha acogido alrededor de mil combatientes del grupo Wagner, país que se suma a la larga lista de apoyo militar en 2017 en Mozambique y Sudán, del año posterior en la República Centroafricana, en Libia para 2019. Moscú ha sabido capitalizar ese sentimiento. Su presencia se materializa en tareas de entrenamiento y en la explotación de los recursos naturales. Además, Rusia ha actuado en Níger desde hace tiempo. El ejército era entrenado por Moscú, al mismo tiempo que suministraba equipamiento bélico para enfrentar a los grupos yihadistas y posibles insurrecciones en el país. Naciones vecinas que viven situaciones políticas similares, Malí y Burkina Faso, se han pronunciado en favor del Consejo Nacional. Ambas naciones se dijeron dispuestas a defender a Níger y advirtieron que cualquier intervención militar extranjera en Iamey, capital de Níger, sería considerada una declaración de guerra a ambas. Los gobiernos han expresado la solidaridad fraterna en sus hermanos de Níger, que han decidido tomar en sus manos su destino y asumir su soberanía, afirmó el premier Malíez Abdoulaye Maiga. Agregó que Bamako denuncia la persistencia de las organizaciones regionales en aplicar sanciones que agravan el sufrimiento de la población y ponen en peligro el espíritu del panafricanismo, y se negó a aplicarlas. Níger, agradeciendo el gesto, garantizó el acceso a las Fuerzas Armadas de Malí y Burkina Faso y celebró la alianza. Chani permitió la intervención en su territorio en caso de un ataque, dijeron los países en una declaración conjunta, una posible señal de que la Junta en Níger planea seguir resistiendo la presión regional para retirarse. El principal bloque regional, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, ha estado intentando negociar con los líderes nigerinos el restablecimiento del orden constitucional y el retorno de Basom a la presidencia. Sin embargo, la organización amenazó, pero advirtió que está dispuesto a enviar tropas a Níger si los esfuerzos diplomáticos fracasan. A un mes de que se haya dado el golpe, cancilleres de las tres naciones declararon que se habían reunido en Iamey, la capital de Níger, para discutir el impulso de la cooperación en seguridad y otros asuntos conjuntos. Acogieron con satisfacción la firma del general Chani de dos órdenes autorizando a las fuerzas de defensa y seguridad de Burkina Faso y Malí a intervenir en territorio nigerino en caso de un ataque. El comunicado conjunto señala que los ministros burkinés y maliense reiteraron su rechazo a una intervención armada contra el pueblo de Níger que será considerada como una declaración de guerra. Los líderes de Guinea también advirtieron que cualquier injerencia extranjera en la situación llevaría a un quiebre en la comunidad económica. El gobierno de Guinea, también encabezado por militares, reconoció a las nuevas autoridades de Níger y mencionó que la nueva organización política de este país haría todo lo posible para garantizar la estabilidad y la concordia dentro de su territorio y en toda la región, además de mostrar su rechazo a las sanciones impuestas a Níger. Como era de esperarse, las naciones aliadas al régimen de Basom han expresado su condena al golpe de Estado y han hecho eco de las sanciones impuestas. Países como Estados Unidos, Francia y Alemania han mostrado abiertamente su preocupación. Se estima que hay alrededor de 600 franceses y casi 500 italianos en Níger. Alemania solicitó a sus ciudadanos a salir del país a través de los vuelos organizados por Francia. Por otro lado, una fuente oficial de la DEA afirmó que la agencia Reuters, que aún existe una pequeña ventana de oportunidad para revertir el golpe encabezado por él y reinstalar al gobierno de Basom. Ambas acciones fueron lo que detonaron las alarmas en la región y ello facilitó las alianzas militares. Joe Biden se pronunció también en este sentido. El golpe de Estado en Níger puede ser una ventaja estratégica para Rusia en su esfuerzo por ampliar su influencia en África. En las últimas semanas, algunos grupos de civiles en el país ha pedido que la nación se aleje de Francia y se acerque a Rusia a instancias del M6-2. Una coalición pro-golpista y antifrancesa se manifestó frente a la Asamblea Nacional ostentando banderas rusas. Níger fue el principal proveedor de uranio de la Unión Europea en 2021. Según la Asociación Nuclear Mundial, Níger produjo en 2022 poco más de 2.000 toneladas de uranio. En julio pasado, representantes de diversas naciones africanas participaron en la cumbre ruso-africana llevada a cabo en San Petersburgo para afianzar los lazos de cooperación. Malí y la República Centroafricana entre ellos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande